Esta semana no ha habido programa de los narnianos pero hay que agradecer a la gran variedad que hay de programas de frikis en la narnia profunda y es que si no es el programa de los narnianos tenemos por ejemplo el programa del duque de Moal, del puzdemón rubio, el programa de los poseídos que esta semana han llevado a un ilustre narniano de primera generación, culé promedio, cul laude como Víctor Lozano. La verdad es que no dejan indiferente a nadie y ya están cagando líquido con el partido entre el Real Madrid y el City. Ya hablan de favor arbitral, de excusas que pone pues por ejemplo Guardiola. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que tenemos que hablar del programa de los poseídos, ese programa que se hace en el diario Sport en plena narnia profunda y que llevan a gente como Elena Condis y Víctor Lozano. Víctor Lozano conocido por decir que el Real Madrid tiene las ánforas manchadas de sangre, luego le dicen cositas por las redes sociales, se caga las patas abajo y luego veremos cómo explica esto de las ánforas manchadas de sangre que todos lo entendimos perfectamente y que este personaje nos toma por gilipollas. Pero bueno, luego le escucharemos la excusa que pone sobre las ánforas manchadas de sangre, el impresentable este. Pero bueno, deciros que ya están cagando líquido con el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, que cuando tocó el Manchester City todo el mundo decía que bueno, va a pasar el Manchester City, el City les va a pasar por encima, este es el que queríamos para el Real Madrid. Bueno, pues cada vez que se acerca el partido van cagando más líquido, cada vez que se acerca el partido las excusas son a cual peor. Y bueno, hay que decir antes de pasar a escuchar a esta gentuza que la gente que vayáis al Santiago Bernabéu ese día, yo voy a estar allí, hay que ir vestidos de blanco, ¿vale? Es una campaña del madridismo, queremos un Bernabéu lo más blanco posible y por supuesto estaremos allí con la camiseta blanca. Si no tienes la camiseta blanca del Real Madrid no pasa absolutamente nada, lleva una camiseta blanca la que tú tengas en tu casa y ya está, no pasa nada por no llevar la camiseta porque no te puedas permitir comprarte una camiseta del Real Madrid para ese día. Y si no tienes la blanca y tienes la negra o tienes de otras temporadas de otros colores, de la secundaria o la tercera, pues no pasa absolutamente nada. Una camiseta blanca para apoyar al equipo ese día y que se vea el Bernabéu lo más blanco posible cuando empiece el partido y animar a nuestro equipo y a pasarlo bien y esperemos que logremos un gran resultado. Desde luego, nosotros no vamos por ahí diciendo que vamos a pasar por encima al Manchester City y vamos poniendo excusas varias. Nosotros no, nosotros esperamos al partido, esperemos jugar de tú a tú al Manchester City el año pasado. Hay que reconocer que nos pasaron por encima en el partido de vuelta y hay que aprender de los errores con máxima humildad e intentar ir a por el partido. No hay más, pero es que esta gente mira lo que dicen. Vamos primero con lo de las ánforas machadas de sangre y luego nos metemos en materia que ya verás lo que dice esta gentuza como Víctor Lozano. 12 años hace también del adiós de Pep, del adiós de Pep al Barça. En 2012 en un partido, por cierto, contra el Español en casa, póker de la pulga y el adiós de Guardiola después de cuatro años inolvidables. Que siempre digo lo mismo, por más Champions que el Madrid gane es que no lo van a superar. No los van a superar, es así. No lo superarán jamás los de las ánforas manchadas de sangre. Víctor Lozano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, David? Es tu frase, ¿eh? Sí, una frase, también todo se ha dicho, un poco desafortunada por la que tuve que pedir disculpas, porque a veces en el fragor de la batalla de un debate, pues... Manchadas de sangre deportiva. Deportiva. De sangre deportiva. Pero mucha gente malentiende las cosas y las lleva al otro extremo, ¿no? Pero siempre desde el respeto y refiriéndome a una época en la que el Madrid ganaba los títulos de una manera, pues, cuanto menos sospechosa en cuanto a arbitrajes, en cuanto a ayudas de los estamentos, en cuanto a ayudas incluso de los gobiernos, pero siempre para mí dentro del ámbito deportivo. Lo que pasa es que mucha gente no sabe diferenciar lo que es lo deportivo de lo que realmente excede la deportividad. Eso suele pasar. Ahí teníamos a Víctor Lozano tomándonos por gilipollas y haciéndonos creer que, bueno, que lo decía en el terreno deportivo y encima nos acusa de corruptos, porque dice, yo lo decía, a ver, fue una frase desafortunada, pero yo lo decía lo de las ánforas manchadas de sangre porque tenían al gobierno detrás, los estamentos detrás, en aquella época, y nos acusa de corruptos. O sea, es su modus operandi. Yo siempre lo he dicho, acusan de lo que hacen ellos. Siempre. Tienen un presidente de cuarta, son un club de cuarta y son una masa social borrega en su mayoría de culés promedio. Y su presidente, para contentar a esa masa social borrega que le ríe todas las gracias, pues lo que hace es denunciar a youtubers para luego que eso quede en absolutamente nada. Pero bueno, ya tienes a la masa social borrega culé, ahí pues aplaudiendo las gilipolleces que hace su presidente. Inclusive, en una comparecencia, su presidente acusa al Real Madrid de club del régimen, todos aplaudiendo como focas, y el Real Madrid saca un vídeo después, en tres, cuatro horas después, y queda en ridículo al FC Barcelona y a su presidente delante de más de 14 millones de personas en las primeras horas. Eso es lo que ocurrió, porque el Real Madrid, si eso lo lleva a los tribunales, probablemente quedará diluido en el tiempo y nadie hablará de ello. Pero subir y aprovechar la cantidad de gente que te sigue para subir un vídeo quedando en ridículo al FC Barcelona y a su presidente de cuarta, amante del confeti, eso no tuvo precio. Y quedó muy claro quién era el equipo del régimen. Un vídeo que quedará para la historia, porque sabemos ya que condecoraron tres veces al general Franco, que les recalificaron los terrenos de las Corts, y parece ser que el FC Barcelona nunca tuvo nada que ver con la dictadura de Franco. Y ahora pues sabemos ciertas cosas, algunos ya las sabíamos, otros pues se fueron enterando, porque lógicamente hay madridismo por todo el mundo, y claro, tienen que tragar gente o gentuza como los de Cules Pien al otro lado del charco, y allí no hablan de estas cosas. Y cuando sale un vídeo en las redes sociales del Real Madrid, pues fue de un impacto global. Y eso hay que aprovecharlo de vez en cuando para meterle un directo al mentón, a Juan Lapuerta y a todo el barcelonismo, a toda la masa social borrega culé, que la verdad que quedaron bastante en ridículo. Y este, pues es un borrego más, este es culé promedio, además cul laude, este es de los honoríficos, y va diciendo pues burradas, y luego se tiene que retractar porque ahí sí te arriesgabas a una denuncia, porque era totalmente denunciable, e intentas poner excusas y tomar por gilipollas al madridismo. Yo creo que eso, a lo mejor con los Cules te sirve con el madridismo, desde luego no. Vamos a seguir escuchando porque ahora entran ya en materia para hablar del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, y lo que era hace unos días una eliminación segura del Real Madrid, cada vez que se acerca el partido empiezan a titubear, empiezan a poner excusas... Bueno, hay miedo. Yo noto el miedo en la anarnia profunda. La gente ya sabe quién es Víctor Lozano, pero bueno, un recordatorio. Un recordatorio de quién es este tiparraco. Árbitros cagones, sinvergüenzas como este, y que son sumisos. No, 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 que son sumisos al Bernabéu y que son sumisos al grande. Es una vergüenza que este tiparraco haya adulterado la competición, añadiendo cinco minutos, lo que supone añadir cinco minutos en el Bernabéu. No, reconocemelo. No ha habido para añadir cinco minutos. Es una vergüenza el enésimo atraco europeo en el Bernabéu. Digamos las cosas. El Madrid si gana, que gane. Pero que siempre lo haga cuando necesita la ayuda arbitral. La tenga, no hay derecho. No hay derecho. Hay que acojonarse con otro sorpaso árbitra del martes. Siempre, siempre, hombre, el Madrid siempre está, o los árbitros, mejor dicho, siempre están disponibles. Es una cosa que genera mucha crítica, pero es que es la realidad. Y ha sido así a lo largo de la historia. Yo siempre digo lo mismo. Me gustaría ver un día en el que el Madrid fuera perjudicado por un arbitraje neu. Por ejemplo, en España alguna vez, alguna jugada puntual ha habido, pero en Europa nunca. Entonces sí que hay un servilismo y una sumisión de los árbitros y los estamentos federativos con este club. Es un permanente escándalo lo que sucede en este partido, como sucedió en las otras Champions que han ganado. Y siempre ha pasado algo, siempre pasa algo que acaba decantando la balanza. Cuando el Madrid tiene problemas, cuando no le da por lo que tiene a nivel de individualidades, a nivel de juego, siempre aparece al rescate el trencilla de turno, como este sujeto, que este sí que era un tiparraco peligrosísimo, que le violó el partido al rival europeo. El problema, David, es que esta gente en Madrid, en la caverna, etcétera, etcétera, no estaban hasta hace poco, que digamos esto se ha viralizado todo y se ha globalizado, no estaban acostumbrados a que desde aquí les dijéramos lo que no les gusta. Y ahora se les dicen y como no están acostumbrados, no lo asumen y se enfadan. Este Víctor Lozano ahí estaba protestando por un tiempo añadido y porque marcó el Real Madrid. De verdad, esta gente está enferma. O sea, esta gente está muy enferma. Lo que no estaban acostumbrados ellos es que desde el madridismo se combatiese el relato. Han campado a sus anchas durante 30 o 40 años, desde las ligas de Tenerife que han estado pagando al vicepresidente de los árbitros. Y ahora, cuando les contestan y cuando ven que se ha demostrado que han pagado al vicepresidente de los árbitros y que son todo lo que acusaban al Real Madrid, que son toda la mierda de lo que acusaban al Real Madrid, lo son ellos, ahí es cuando ellos realmente se enfadan y empiezan a montar películas que no existen. Porque realmente es verdad que en una Champions, pues te pueden beneficiar en alguna jugada concreta, te pueden perjudicar en otra jugada concreta, pero desde luego tú buscas robo en el fútbol y los dos partidos que te salen, casualmente en ninguno está el Real Madrid. Tú pones robo y aparece Stamford Bridge. Tú pones robo y aparece Aitekin contra el PSG en el campo nuevo. Por lo tanto, a lo mejor, a lo mejor, los que están equivocados son en la narnia profunda. Todo el mundo recordamos a Obrevo, todo el mundo recordamos a Aitekin y tú sales de los Pirineos para allá y del Real Madrid solo hay, pues, admiración de que son el equipo más grande, siempre nos dicen. Nos dicen, son el equipo más grande. Hablas con gente del Bayern de Múnich, hablas con gente en Inglaterra, hablas con gente en Francia, hablas con gente en Italia, nadie te habla del Barcelona, nadie te habla de las gilipolleces de las que hablan ellos. Te habla de la grandeza del mejor club de la historia del fútbol. Y ellos, pues, tienen que inventar un relato para, pues, montarse sus movidas e intentar igualarse al Real Madrid, que eso es imposible. Y ellos lo saben, que es imposible, pero se tienen que inventar cosas. Y, bueno, resulta que el Real Madrid, todas las Champions, todas las ha ganado con favores arbitrales. Ahora, eso sí, tú pones robo y probadlo en Google, poned robo mundo del fútbol y siempre aparece Stamford Bridge y la robontada contra el PSG. Siempre salen esos dos partidos porque los robos más importantes de la historia los han cometido los que iban de azul y grana. Esa es la realidad y esto sigue. A mí me diría que pasan los días, me da más miedo el partido entre el City y el Madrid. O sea, pasan los días y pienso, bueno, aparte del tema arbitral, ¿eh? Las bajas del City, ¿eh? Sí, la última, la de... ¿Ves al City en semis? Bueno, y después también, tras ver el partido del Manchester City contra el Arsenal, es verdad que Miquel Arteta nos sorprendió a todos con un planteamiento muy defensivo, pero parece que ha perdido un poco de gas, ¿no? Sí, no está como el año pasado a estas alturas. Sí. Eso está claro, no está. Pero también hemos visto al Manchester City remontar in extremis en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que si les están penalizando, les van a penalizar... No, pero es que la vuelta es en el City. Y que el Madrid no está tampoco para tirar cohetes y para hablar de un equipo que pueda ser... Para mí fue mal contra el City Club. No, no, pero es que... No bien con Rodrigo, pero... La eliminatoria de octavos del Madrid, es decir, fue... Sí, pero el Madrid, ojo, ¿eh? Porque va recuperando a jugadores para la causa. Por ejemplo, Rodrigo, que venía a siete partidos sin marcar el otro día, aunque el equipo no estuvo brillante y el Athletic Club estaba pensando en la final de Copa del Rey, mete dos golazos, uno más para la causa, confianza. El Athletic. Que Bellingham también ha dado un paso atrás, pero es que venía siendo el jugador revelación, no solo a la Liga Española, yo diría que prácticamente de Europa. Lleva tres goles en la segunda vuelta. Y los de Ancelotti, si una cosa tienen, es que en Champions rinden como el... No, no, no. No, no, rinden y rinden entre otras cosas. ¿Que queréis oír verdades? No, no, rinden... No, no, ahora vas a oír tú las mías. Ahora vas a oír tú las mías. Rinden, rinden, y si no rinden, les hacen rendir. Porque os quiero recordar que la eliminatoria contra el Leipzig, aparte de que futbolísticamente el equipo alemán fue superior y mereció pasar porque fue mejor tanto en la ida como en la vuelta, con un árbitro neutral, con unos jueces de línea neutrales, con unos arbitrajes y un bar legales, el Madrid no hubiera pasado la eliminatoria porque le regalan el gol en el partido de ida que cambia totalmente lo que es el devenir de la eliminatoria porque es al principio y luego le permiten mantenerse con 11 jugadores hasta el final del partido, cuando precisamente el que luego mete el gol debería haber sido expulsado. Entonces, vamos a decir las cosas. El Athletic, el Athletic, no estaba Nico Gullas, era un Athletic de estar por casa, porque lógicamente, y lo entiendo, están pensando en la gran posibilidad, la gran oportunidad que tienen este sábado de ganar la Copa del Rey. El Madrid no está bien, el Madrid no está bien, se diga lo que se diga. Vamos a hacer un inciso y vamos por partes, vamos por partes. ¿Le dejan un gol al Real Madrid? No, el gol fue de Brahim y él lo que está hablando es del gol que se anula, bien anulado, al Red Bull Leicic en la ida porque es un fuera de juego clarísimo, ya que empuja el jugador que está en fuera de juego. ¿Que Looning no llegaba? Me da igual. Interviene en la jugada, empuja a Looning y por lo tanto, hay un contacto, es fuera de juego y además es que hay que explicar el reglamento, es que no se lo está inventando el árbitro. Luego Brahim marca un golazo y el Real Madrid se viene con un resultado ajustado, pero justo. Es verdad que es un equipo físico y que fue un equipo que dio guerra y ya le dio guerra en la fase de grupos al Manchester City, por cierto, y es un equipo que no jugaba mal al fútbol, es un equipo que tenía talento y es verdad que en la vuelta el Real Madrid no juega bien. En cuanto al Athletic Club, el Athletic Club jugó sin Nico Williams y de andar por casa y también jugó sin Nico Williams y de andar por casa y sin Vesga, que Vesga sí jugó contra el Real Madrid porque seleccionó el central que había jugado, ahora no me acuerdo el nombre, pero Geray. Geray fue el que se lesionó y entró Vesga a jugar y por lo tanto, los dos jugadores que no estuvieron y que son claves en el Athletic Club, uno de ellos sí estuvo contra el Real Madrid y los dos, esos no jugaron contra el FC Barcelona y no pasaron del empate a cero. Por lo tanto, ese Athletic de andar por casa, vosotros no fuisteis capaces ni de marcarle un gol. Eso para empezar, para empezar y merecieron ganar. Lo que pasa es que tuvisteis mucha suerte, pero es la realidad. Y luego, es verdad que el Real Madrid, pues cada vez que se va llegando al partido, parece ser que ahora el City es una banda. Es que ahora ya nos van a vender que el City es una banda. Es una banda que, que bueno, que ganó la Copa de Europa de Chiripa y que, y que no saben jugar al fútbol. O sea, de pasar, de que nos van a pasar por encima a que si pasamos, no tengáis ninguna duda que si pasamos de esta eliminatoria, van a decir que el City venía con la baja de Ake, Ake, madre mía, eh, Ake, jugador principal en el Manchester City. Es que la baja de Ake ha sido principal en el, en el City ha trastocado todos los planes de, de, de Pep Guardiola. Hombre, de verdad, de verdad, seamos serios, seamos serios y, y vamos a decir que el City es un equipazo porque es un equipazo y que, a ver, son favoritos. Bueno, pues perfecto, si el Real Madrid no tiene ningún problema en que nombren favoritos. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y espero que el equipo dé la cara y le juegue de tú a tú al, al Manchester City. Este tipo de partidos, que son una final anticipada, pues son partidos que son por detalles. Pero bueno, esta gente con sus neuras ahí empiezan a decir no, es que con un árbitro en condiciones, es que con un VAR en condiciones, pero de verdad, es que acusan de lo que ellos hacen. Siempre lo hacen y lo vienen haciendo durante más de 30 años. Es acojonante y esto sigue. Qué bueno, el día de la Almería, 0-2, partido que está perdido, tal, tal, al rescate con un hat-trick Hernández Hernández. Es un equipo que aunque no esté bien, tú sabes que llega la Liga de Campeones y rinden. Y la mística del Bernabéu existe. Es que existe. Y es verdad que la vuelta es en el Etihad, pero... Se metieron cuatro el año pasado, ¿eh? Es que claro, yo creo que al final desde aquí, desde Barcelona, desde el barcelonismo en general, acabamos comprando el discurso, que es verdad, que hace dos años sí ganaron una Champions que la ciencia ya está estudiando. Estudiando... siendo peor, no, siendo mucho peor, siendo incluso barrido del terreno de juego. Pero bueno, es verdad, que con grandes jugadores y compitiendo bien. Y con mucha suerte, y con muchas... Es decir, y no es una crítica, es que dicen, no, el Madrid tiene potras, ya te estás metiendo con el Madrid, coño, si yo lo reconozco. Y con Benzema, y con Mollis, y con Joros... Y con jugadores de calidad, y con un portero que paraba lo parable y también lo imparable, pero al final no siempre pasa, y quiero recordar que el año pasado el Madrid, cuando realmente se encontró con un equipo con cara y ojos en la Champions, ya en el Bernabéu le pudo ganar el City y en la vuelta le metió 4, que si le tiene que meter 8, le mete 8. Y para que veáis, ganamos siempre por la potra, siempre tenemos mucha potra y por eso ganamos los partidos, además de tener jugadores de mucha calidad, y cuando nos encontramos un equipo con cara y ojos, nos metió 4. Bueno, pues vamos a ver si este año ese equipo con cara y ojos nos mete 4 o vamos a ver qué pasa, porque para eso el fútbol te da revancha. El fútbol siempre te da revancha, el fútbol pues tiene estos caprichos de la vida y al final, o caprichos del destino que se dice, y al final pues nos hemos encontrado otra vez con el Manchester City y vamos a ver lo que pasa este año. El año pasado es verdad que en el primer partido yo creo que el Real Madrid incluso antes del gol del City pudo haber marcado alguno más antes del gol de Vinicius, luego es cierto que encuentran ese gol de De Bruyne y nos empatan el partido y allí es verdad que el Real Madrid no dio dos toques bien. Es la realidad, fue el partido más raro que he visto yo en mi vida. En el Real Madrid Modric fallando pases de 5 metros, que dices tú, hostia, ¿cómo puede ser? Pues bueno, vamos a ver este año a ver qué pasa en el partido de vuelta, si somos tan inferiores al Manchester City o no somos tan inferiores al Manchester City como mostró ese partido. Es verdad que este año no tenemos a Thibaut Courtois, es verdad que este año pues hay cosas que no tenemos pero bueno, vamos a competirlo y vamos a ver qué pasa porque también hay cosas positivas, hay cosas positivas. El año pasado no teníamos a Bellingham, este año sí lo tenemos. Ahora Bellingham es el puchimbol, el otro día no jugó Vinicius el partido y no podía natizar a Vinicius y ahora pues lo que se dice en toda la prensa es que Bellingham está mal, es que Bellingham no juega, es que Bellingham está pasando por un momento malo goleador, bueno, como si Bellingham hubiese venido aquí a marcar 40 goles en una temporada, ojalá, ojalá, pero Bellingham su papel no es marcar 40 goles en una temporada, lo que ha pasado esta temporada es algo totalmente atípico y por la posición en la que ha jugado pero el año que viene si fichamos un delantero centro que puede ser francés, oye, yo que sé, puede ser por el destino, yo que sé, a lo mejor viene ya por fin Kiri Arema Pé de Kydian te engañé de momento que luego me decís no le llamas ya a Kydian te engañé sí, 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 le llamo el caso es que es que veremos al año que viene la posición de Bellingham y que no va a asumir ese papel goleador ojalá, pero ya os digo que no es su papel y el año que viene incluso puede jugar incluso de interior o sea, que vamos a ver el papel que tiene Bellingham al año que viene porque es un jugador que abarca muchísimo terreno de juego y que yo creo que se va a adaptar muy bien Mbappé al Real Madrid si viene o sea, que no va a haber ningún problema pero ahora pues todo son problemas por todos lados ahora el City es una banda ahora todo todo lo que lo que es hacer de menos al Real Madrid ganamos por Potra o sea, todo esto ganamos por los árbitros los estamentos tal o sea, es todo lo que acusan de lo que ellos realmente son si es que siempre es lo mismo la única diferencia es que nosotros sí podemos fichar a Kylian Mbappé o Judd Bellingham y ellos pues se tienen que conformar con venderle al culé promedio que Pedri es Zidane es la realidad y que por ejemplo la Minyamal es mejor que Mbappé y que Kubarsí es Franz Beckenbauer Kubarsí o sea, es acojonante lo de esta gente es para encerrarlos y tirar la llave al mar siempre lo digo y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios y que por ejemplo a la llave Gracias por ver el video